Edgar Sacari Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mientiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin tu mente Qué dolor al que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Los reyes de la cumbia son ideales Y el licenciado Ocho Wichi Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mientiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin tu mente Qué dolor al que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Gracias por ver el video.